De acuerdo a Britney Spears, un grupo de hombres amados detuvo las camionetas en la que ella y su equipo viajaban en México. Estaba aterrorizada, recordó la cantante. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de página 18. La gira Dream Within a Dream Tour de Britney Spears terminó con dos conciertos en la Ciudad de México el 27 y 28 de julio del 2002. La visita resultó muy polémica para la cantante. Nos dirigimos al sur para actuar en la Ciudad de México, pero llegar ahí casi acabó en desastre. Redactó en su libro La Mujer que Soy. De acuerdo a Britney, ella y su equipo viajaban en camionetas. Una vez cruzada la frontera, tuvimos que parar de repente. Nos había detenido un grupo de hombres con las armas más grandes que había visto en mi vida. Estaba aterrorizada. Parecía que nos hubieran tendido una emboscada. No le veía el menor sentido. Solo sabía que estábamos rodeados por estos hombres tan cabreados, recordó a Spears. En mi furgoneta, todo el mundo estaba tenso. Me acompañaba personal de seguridad, pero ¿quién sabía lo que podía suceder? Tras lo que me parecía una eternidad, hubo algún tipo de conversaciones de paz. Era como una película. Todavía me resulta un misterio qué sucedió realmente, pero al final nos permitieron continuar. Llegamos a actuar ante 50.000 personas, aunque el segundo concierto al día siguiente fue cancelado a mitad de la actuación por una imponente tormenta, agregó la cantante. Esta visita también es recordada por la famosa Britney Señal. De acuerdo a Jonah Vegaviestro, la señal obscena que hizo la cantante fue dirigida a ella cuando la intentó abordar para una entrevista mientras Britney se encontraba en su camioneta. La visita de Britney Spears a la Ciudad de México para concluir su Dream Within a Dream Tour no fue muy afortunada. Durante el primer concierto recibió críticas fuertes por la calidad de su show. En una nota del medio La Jornada se describió de la siguiente forma la presentación. Le faltó carisma para atrapar a los espectadores que el sábado vieron transcurrir la hora y 10 minutos del espectáculo como en un interminable video de MTV. Muchos decepcionados abandonaron el lugar antes de llegar siquiera a la mitad del concierto. En tanto que para su segunda presentación La Jornada refirió que se ofrecía un concierto compuesto de cuatro canciones y nada más. Los estruendos de rayos que precedieron a un intenso aguacero al oriente de la ciudad motivaron la suspensión del evento y provocaron la ira de los asistentes. Y no era para menos. Apenas comenzaba a prender el espectáculo cuando repentinamente se apagó la luz y Spears solo dijo, Bye México, I love you, señaló el medio. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Britney Spears? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte.